Los del toque papá, Lilian, dame el break, que rebota, la combinación que explota Ya son las doce, y esto está prendido, ya son las tres, y esto está al revés, ya son las cinco, esto está encendido, y llegaron las seis Ya son las doce, y esto está prendido, ya son las tres, y esto está al revés, ya son las cinco, y esto está encendido, y llegaron las seis Ya son las doce, y esto está prendido, ya son las tres, y esto está al revés, ya son las cinco, y esto está encendido, y llegaron las seis La gente está tomando y a la vez me está bailando, aquí con los del toque que más te están sonando Oiga señor, no sé qué dice sentado, no sé qué dice sentado, dale que te gusta con mi ritmo bien bacano Dale que te gusta que pa' todos mis hermanos, dale que te gusta con mi ritmo bien bacano Ya son las doce, y esto está prendido, ya son las tres, y esto está al revés, ya son las cinco, esto está encendido, y llegaron las seis Ya son las doce, y esto está prendido, ya son las tres, y esto está al revés, ya son las cinco, y esto está encendido, y llegaron las seis Rópe la cintura Rópe la cintura Rópe la cintura Rópe la cintura Con el swing que le traigo Lo que le gusta a ella No ven que lo baila hasta la abuela Mira que ya tu sabes, receta tiene la clave Y ahora lo del toque es lo que hay Con el swing que le traigo Lo que le gusta a ella Con las altas chocas urbanas la hace mover a ella El ruido y la campana, lo que le gusta a ella La gente no se baña, ni esta rumba se Quedan Yo traigo algo bueno Pa' que te la goce, la rumba encendía Pero hasta las doce Yo traigo algo bueno, pa' que lo bailes La rumba que siga, pero hasta las doce Yo traigo algo bueno, pa' que te la goce La rumba encendía, pero hasta las doce Yo traigo algo bueno, pa' que lo bailes La rumba que siga, pero hasta las doce Que baila, baila y dale mami No te arriesgues que entientas tu salud Ya tu sabes que te sometes De la guilladera, de la saxupana Que bailen todas las noites y también todos los fanas La cintura, pura, pura Rompe la cintura, pura, pura Rompe la cintura, pura, pura Rompela, 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 rompela Ya son las doce Y esto está prendido Ya son las tres Y esto está leve Ya son las cinco Esto está encendido Y llegaron las seis Oye, Tilia, llegaron donde el toque Que ya son las doce Oye, repetime esta canción Repetila Y está bacana Repetímela, repetímela Y llamaron las doce Leo Beatmaker La chica Goldfeet ¿Cómo la ve? Los del toque papá ¿Cómo es que es? R.J Moneta la sacamos Moneta la sacamos